Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote Mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tu me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tu me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di, aun no lo entiendo Como te preocupas por mi, mas no te cansaste Tu seguías, no me dechazaste con tu amor Insistías, tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser mas, soy fugitivo Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Mi vida vacía y completa la llenaste Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti, oh Pero ahora mi vida tiene sentido Hoy que ya caminas conmigo Oí tu voz cuando me llamabas Mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote Mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Me sedujiste, oh señor Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste con tu amor Bendecido sea este tema Y todo el que lo escuche Y es por eso Que ya no quiero ser fugitivo Porque una vez fui fugitivo De tu amor Y ahora estoy aquí contigo, papá Manny Monter Cerca de ti La gloria a Dios Soprano Caldetronic Chaichel Línea de fuego